Hola, buen día para todos. Mi nombre es Carlos Andrés Sánchez, yo soy médico internista, cardiólogo clínico de la Fundación Santa Fe Bogotá, miembro del capítulo de falla cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología y hoy les voy a hablar del estudio Explorer HCM presentado recientemente en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología. Este es el artículo que pueden consultar en Lancet donde está todo el trabajo de investigación y está pues disponible para que todos lo revisemos. Hay que mencionar un poco el contexto, ustedes saben que la cardiomepatía hipertrófica es una enfermedad que produce unos daños estructurales a nivel cardíaco y que esto conlleva al desarrollo de hipercontractilidad, disfunción diastólica y obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Los pacientes que tienen obstrucción sintomática al tracto de salida del ventrículo izquierdo desarrollan falla cardíaca, fibrilación auricular y arritmias ventriculares malignas. El tratamiento actual se basa principalmente en el control de los síntomas, beta bloqueadores, calcio antagonistas no de hidropiridínicos, pero no modifica el curso de la enfermedad. Y sabemos que el tratamiento invasivo como la ablación septal y la miocotomía septal pues tienen riesgos para el paciente y por ende necesitamos un tratamiento que modifique la enfermedad sin incurrir en riesgos adicionales para nuestros pacientes. En este contexto surge el Mavacamten, que es un inhibidor alostérico selectivo de la miocina ATP-ASA cardíaca. A través de este mecanismo de acción reduce la formación de los puentes cruzados de actina miocina en el músculo cardíaco y así lleva a una reducción de la contractilidad y mejora el balance energético miocártico. Tenemos datos previos de un estudio fase 2 llamado Pioneer HCM, en el cual se utilizó este medicamento demostrando una reducción del gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo post-exercicio y una mejoría en la capacidad de ejercicio y en la clase funcional evaluada por NIA. En este contexto se desarrolla este estudio clínico. Este es un estudio clínico fase 3 multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, en el cual se incluyeron pacientes mayores de 18 años con cardiomepatía hipertrófica obstructiva que fueran capaces de realizar una prueba de estrés cardiopulmonar. Se excluyeron pacientes con historia de síncope o taquicardia ventricular sostenida con el ejercicio en los seis meses previos a su inclusión al estudio, pacientes con prolongación del QT mayor a 500 milisegundos, pacientes con fibrilación auricular en el electrocardiograma que se les tomaba al momento de ser aleatorizados, pacientes con fibrilación auricular persistente o permanente que no estuvieran anticoagulados en las cuatro semanas previas o que tuvieran mal control de la respuesta ventricular en los seis meses previos a ser incluidas al tratamiento. Estos pacientes se aleatorizaron en una relación uno a uno, se utilizó Mavacantem 5 miligramos oral una vez al día versus placebo, la aleatorización fue estratificada de acuerdo a la clase funcional, al uso de beta bloqueadores, al tipo de ergómetro con el cual se evaluó si era bicicleta o banda sin fin y si el paciente había dado o no consentimiento para estudios adicionales. Se titulaba la dosis del medicamento a la semana 8 y 14 hasta alcanzar un gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo menor a 30 milímetros de mercurio o que se alcanzara una concentración plasmática de Mavacantem de 350 a 700 nanogramos por mililitro. Los desenlaces estudiados, el desenlace primario era un compuesto a 30 semanas, lo que se hizo fue comparar el estado a las 30 semanas versus la línea base en los pacientes aleatorizados y se evaluaba si había un aumento de 1.5 mililitros por kilo minuto o más en el consumo pico de oxígeno y reducción de una clase funcional Nija, de una categoría de la clase funcional Nija. O el otro aspecto importante, el desenlace primario o la otra opción, era un aumento de 3 mililitros por kilo minuto o más en el consumo pico de oxígeno sin deterioro en la clase funcional Nija. Desenlaces secundarios, cambio en el gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo pos ejercicio, cambio en el consumo pico de oxígeno, proporción de pacientes con mejoría de al menos una categoría Nija y cambio sintomático evaluado por estas dos escalas. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? Bueno, aquí vemos las características basales de los pacientes, de cada uno de los dos grupos. En general eran pacientes comparables en cada una de sus características. Es importante resaltar que las características clínicas de estos pacientes representan a los pacientes con cardiomepatía hipertrófica en cuanto a, por ejemplo, las pruebas genéticas realizadas, en cuanto a los pacientes con diagnóstico de historia familiar, en cuanto al uso de dispositivos implantables, etc. Eran pacientes que representan las características de los pacientes que se ven en la vida real, en la práctica clínica. Eran comparables entre sí, como les había dicho, excepto en dos variables. Una es que la proporción de hombres en el grupo de pacientes tratados con Mavacam-Ten era ligeramente menor. Y la otra característica es que los niveles de NT-ProBNP eran ligeramente más altos en los pacientes del grupo tratado con Mavacam-Ten. Entonces, esas son como las dos diferencias importantes, por lo demás eran pacientes en términos generales muy comparables. ¿Qué se encuentra? Ellos hacen el análisis, evaluan una diferencia de riesgo, una diferencia en el desenlace primario. Y lo que vemos es que los pacientes que habían sido aleatorizados a Mavacam-Ten tuvieron un aumento significativo en la variable analizada como 1.5 mililitros por kilo minuto de incremento en el consumo de oxígeno pico con una mejoría de más de una categoría en la clase funcional Nija o en un aumento en el consumo pico de oxígeno mayor a 3 mililitros por kilo minuto sin cambios en clase Nija. Cuando miramos cada uno de estos desenlaces por separado vemos que ambos aumentaron significativamente en el grupo de pacientes tratados con Mavacam-Ten y si miramos que el paciente cumpliera ambas, es decir, que aumentara más de 3.0 mililitros por kilo minuto el consumo de oxígeno pico más un aumento de por lo menos una categoría en clase funcional Nija vemos que 20% de los pacientes en el grupo tratado alcanzó este desenlace versus solo 8% en el grupo de pacientes tratados con placebo también esto alcanzando la significancia estadística. En cuanto a los desenlaces secundarios uno de ellos muy importante era evaluar el cambio en el gradiente pos ejercicio del tracto de salida del ventrículo izquierdo hasta la semana 30 y lo que se ve es que hubo una reducción significativa bastante importante más o menos de 35 milímetros de mercurio en este gradiente en los pacientes tratados con Mavacam-Ten también hubo cambios en el consumo pico de oxígeno de la línea base a la semana 30 que aumentó considerablemente en los pacientes tratados y hubo también mejoría en clase funcional Nija en las escalas sintomáticas reportadas por el paciente también mejoró significativamente en el grupo de pacientes tratados con Mavacam-Ten entonces mejoró tanto el desenlace primario como los desenlaces secundarios evaluados. Aquí vemos en esta gráfica el comportamiento del gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo miren cómo parten de un gradiente similar pero con el tiempo al llegar a la semana 30 vemos cómo los pacientes tratados con Mavacam-Ten tuvieron una reducción significativa de este gradiente la fracción de eyección en términos generales se comportó similar una ligera muy leve reducción de la fracción de eyección en los pacientes tratados con Mavacam-Ten versus placebo en cuanto al gradiente del tracto de salida en reposo y con balsalba vemos cómo disminuyó significativamente en los pacientes tratados con Mavacam-Ten tanto en reposo como con la maniobra de balsalba y en cuanto al cambio en los biomarcadores cardíacos vemos cómo los pacientes que recibían tratamiento con Mavacam-Ten tuvieron reducción significativa del NT-PRO-NP y reducción significativa de la troponina a las 30 semanas de seguimiento en comparación con placebo. Esta gráfica es bien interesante es bien importante vemos el comportamiento de la clase funcional en los dos grupos de pacientes y básicamente les quiero mostrar que a la semana 30 los pacientes tratados con Mavacam-Ten cerca de un 50% de los pacientes lograron llegar a clase funcional 1 fíjense cómo estaban en la línea base en ningún paciente era clase funcional 1 en la línea base y casi 50% lo logró a la semana 30 en comparación con 21% de los pacientes que hacían parte del grupo placebo y esto es bien importante porque habla del impacto del tratamiento. En cuanto a algo que ellos, los autores definen como respuesta completa y es que el paciente tuviera resolución completa del gradiente tanto en ejercicio como en reposo y que la clase funcional mejorara vemos que este desenlace se presentó más frecuentemente en el grupo de pacientes tratados con Mavacam-Ten en comparación con pacientes tratados con placebo entonces vemos cómo este tratamiento impactó en múltiples desenlaces clínicos tanto fisiológicos como sintomáticos como bioquímicos y en el consumo pico de oxígeno como les mostré previamente. Aquí vemos el análisis por subgrupos vemos en términos generales aquí a la derecha está si favorece el tratamiento con Mavacam-Ten vemos que en términos generales en todos los subgrupos es mejor es importante tener en cuenta que se ve una interacción significativa entre el uso o no de beta bloqueadores el beneficio ha estado principalmente en pacientes que no los tomaban los pacientes que sí tomaban beta bloqueador esto digamos el beneficio parece ser menor no quiere decir que no exista y parece que una de las explicaciones para esto es que por supuesto los pacientes que toman beta bloqueadores pues tienen un menor consumo pico de oxígeno tanto en reposo como el cambio que tuvieron a las 30 semanas fue menor entonces como este era un componente el desenlace primario probablemente sea un aspecto a tener en cuenta vemos acá el comportamiento del gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo en términos generales en todos los subgrupos de pacientes incluyendo los que tomaban beta bloqueadores se redujo significativamente este gradiente a las 30 semanas en el grupo de pacientes tratados con Mavacam-Ten entonces concluimos que el tratamiento con Mavacam-Ten fue efectivo en reducir gradientes del tracto de salida del ventrículo izquierdo mejorar síntomas mejorar la capacidad de ejercicio y el estado de salud en una población de pacientes representativa en la práctica clínica real en cardiopatía hipertrófica es el primer estudio fase 3 aleatorizado que es positivo en pacientes con esta condición clínica demostrando lo importante que es dirigir el tratamiento específico a la enfermedad este tratamiento promete mucho es muy prometedor para nuestros pacientes y nos llena de esperanza al desarrollar fármacos que tratan directamente la condición clínica y que ya empiezan a mostrarnos desenlaces importantes para nuestra práctica clínica muchas gracias 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 gracias